Este vídeo no debe de grabarse porque es imposible Hay un montón de impedimentos para que no salga, no lo sé qué pasa Toma Gabriel, le vamos a dar peli un ratito para que me deje trabajar Vale, a los dos años y ocho, más o menos que comenzó a hablar ¿Qué pasaba? Al ver los que nuestros hijos de nuestros amigos ya al año y medio, a los dos ya hablaban Aunque nunca, las mamis primerizas, por favor nunca, nunca, jamás de los jamás escomparéis Cada niño es un mundo, cada uno tiene un carácter como los mayores Así que por favor no os frustréis Si tu hijo hace cosas que no hace el otro Así que ese es un consejo de mamá que yo con la Sofía he pasado muchas, muchas cosas Y luego si os va a interesar, os cuento todo detalladamente ¿Qué pasaba? Nos alertamos porque... Claro, ya dos años ya niños tienen que decir cosas y tal Aunque decía agua mamá, no quiero si quiero Pero no era suficiente para nosotros Al verlos que sus amiguitos hablaban perfectamente Ahí había una niña y es que hablaba en ruso Entendía perfectamente georgiano, español y evidentemente lo que les hablaba luego catalán y castellano Le he dicho dos veces lo mismo, ¿no? Vale, inglés era en vez de castellano, era inglés Entonces, era... La niña estaba perfectamente con cinco idiomas Y claro, la tuya que tiene las mismas posibilidades de hablar Aunque no le he enseñado ruso a ella Lo que me importaba que ella supiera georgiano, español y catalán Y inglés evidentemente iba a aprender poco a poco Y claro, no había manera Aunque yo le decía a ella cosas, a veces me contestaba, a veces no Y fue algo raro, o sea, no sé ni explicarlo Fuimos y lo que hicimos, preguntar opiniones a las profesoras de guardería Era el P1, P2 A la Gemma y Lidia, queridas nuestras Y nos han dicho que no No le veían nada raro Sí, no hablaba Pero las reacciones Por ejemplo, que le dijéramos algo Cualquier orden que le hubiesen dado A recoger, a lavar, a comer Cualquier cosa lo hacía, sin ningún problema Pero igualmente, como en casa era diferente Intentamos, intentamos ir a los médicos Fuimos a psicólogos y a logopedas Y una de... De no sé de dónde lo sacó Nos alertó Quizás la niña tenga signos de autismo Nos alertamos con el Papa El Jorge intentó pedir fiesta Para irnos a arreglar todo lo que podíamos Fuimos a muchos médicos Nuestra pediatra nos ha dicho que tranquila Que no lo ve nada raro Pero, claro, los psicólogos han dicho Que tiene signos de autismo Entonces, nosotros en aquella época Teníamos otro médico aparte ¿Vale? Siempre teníamos dos opiniones Porque éramos los padres primerizos Entonces, fuimos a pediatra Los pediatras me dijeron Prefiero que vean psicólogos Y que le revisen el oído ¿Vale? Pues lo que hemos hecho Y cuando llevamos al doctor especialista Para detectar si era autismo o no Os imagináis, ¿no? Como estaba yo ahí Entro y cuando hacen Primeras pruebas básicas Para detectar si es autista o no Me dice el doctor que No, por favor La niña oye bien Reacciona bien No hay ningún problema Ella hace oídos sordos Porque ella quiere No porque tenga algún problema Así que Tranquilos Vivid tranquilos Ella hablará cuanto a ella le parezca Pero Sí Que os aconsejo Si veis que retrasa Yo no soy especialista en lenguajes y todo Lleva de logopea Para que vaya corrigiendo lo poco que hice Logopea psicóloga Y así fue Fuimos Y lo único Creo que ellos me han aconsejado Que por favor Si podíamos hablar solo un idioma Quizás a la niña Se hace cuesta arriba De oír Decir Atender a tantas cosas Y que 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 hagamos algo Para que Para facilitar a la niña Que comience Que se suelte Que tenga más soltura Y dije ok Ok No me importa sacrificar nada Para que la niña esté bien Y Automáticamente Comencé a hablar español Pero solo español Pero solo español Y la niña en unos meses Comenzó a hablar Aunque para pronunciar era Y yo les entendía perfectamente Lo que me quería decir Por ejemplo Paloma Era palota Incluso el melocotón Ahora es Melotocón Y varias así Las palabras Que te ríes Ahí Cuando le preguntabas Cómo se llamaba Decía Sofía No Sofía Entonces Ahora Ya es todo distinto Gracias A A logopedas Que hemos llevado Y todos Los No ha habido Ningún tratamiento más Que llevarlo A logopea Y Y estamos felices Que este bien Yo todo esto Expliqué Pero No sé Que pasaba Con mi cámara Así Que Ella ahora va A colegio georgiano Para que Vaya ya Aprendiendo Aunque No hable Como los restos De niños Que tienen Los dos papás Georgianos O algunos Han nacido en Georgia Y han venido A España Quizás No hable igual Quizás No hable igual Pero No importa Al menos Está con Los niños Georgianos Aunque luego Son tramposos Ahí también Hablan español Porque les es más fácil Les es más fácil Pero claro Cuando la profe Le dice Contadme un Cuento Decidme algo Ellos contestan En georgiano Sí o sí Lo que yo quiero Es eso Que quizás Ella no sea Profesora De literatura Y gramática Georgiana Tampoco aspiro Y si quiere Pues para mí Perfecto Pero al menos Que Que sepa Comprenderse Entenderse En su idioma Materno Que con su hermano También comparta Porque el Gabriel Sí que Entiende perfectamente Los dos idiomas También Tardo de hablar Pero no pienso De dejar hablar Georgiano Yo a él Hablo georgiano Su padre Le habla español Ahora irá A guardería Y hablará Catalán E inglés Así que Lo importante Que sepa Yo O sea Que sepamos Con su padre Que no tienen nada Están totalmente sanos Y En nuestro caso Son más Lentos Para comenzar a hablar Pero Y en los casos De los dos O sea El Gabriel Tiene dos años Y Mayo Cuño Julio Agosto Septiembre Y cuatro meses Y dice Pocas cosas Y algunas cosas Dice en georgiano Algunas en español Pero Con la experiencia Que tengo con Sofía A partir de Dos años y medio A los tres Ya hablará Se sueltará Así que No me preocupo mucho Por eso La Sofía va A colegio georgiano Aunque muchos dirán Ella tiene que descansar Ella descansa El sábado Totalmente O sea Se relaja Hace lo que a ella le apetezca Dibuja Vela Peli Baila Canta Lo que cualquier niño Lo hace a su edad Los domingos Es como Se divierte O sea Ahí nadie le obliga Ni escribir Que dibuje Que se divierta Incluso Es P5 Lo que hacen ahí Todavía es Colegio para Pequeñitos Lo que hace es Divertirse El mayoría Más tiempo posible O sea Se me van las trajes También Pero ok Me disculpáis Os pongo Todo el clip Incluso Su profe Me mandó Un video Así Con el móvil Cuando todos los niños Cuentan Cuento Cuento no El poema La profe Me mandó Pidiéndome Perdón Sabiendo que A la Sofía Le cuesta más Para pronunciar Yo que tengo que Trabajar mucho Con ella Me mandó El viernes Por la noche El poema Aunque son Cuatro líneas Y El Domingo Y aquí por la mañana Ya O el mediodía Ya tenía que saber Pero Hice una cosa Leyendo yo Grabé mi voz Y ella lo que hacía Andaba a su habitación Lo ponía Y play Y play Y play Y play Y yo repetía Eso miles de veces Y ella jugando Y escuchaba mi voz Aprendió Os pongo el clip Y disculpadme No sé qué ha pasado No sé qué sucedió La cámara Hacía Lo imposible Y ahora Editaré Y a las seis De la tarde Ya tenéis Este vídeo Y a ver Si no hay ningún Impedimento más Chicos Para A los que Os 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 Suscribiros Y dejarme algún comentario Lo que queráis Para motivarme Y para seguir adelante Porque lo que estoy haciendo A mí me encanta Me fascina No estoy haciendo por nada Que no me guste A mí Es que amo lo que hago Me encanta reír mucho Tengo que tener más soltura Con la cámara Cuando estoy en la calle Porque la gente Mira Y me da mucha vergüenza Pero Bueno Voy superando poco a poco A ver Cuenta poema ¿Va? ¿Pero? No Cuenta poema No No Espera Para Para Estar Está 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 Descansando Está Descansando Sí Pero Está Cansado Ajá Ok Y tú Digo Buenos días Que tengo la boca sucia Que acabo de levantarme Babosa Uh oh Amarilla No Te ayudo Cuenta el cuento Que tienes que decir hoy en colegio cártula Papá Pudis Pudis Papá Pudis 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 Es un chiste Que en realidad me han enviado muy tarde Ayer me envió ayer Y a ella le cuesta un poco Entonces En unas horas Ella no puede aprender Porque no puede romper las palabras Eh Para pronunciarle es más difícil a ella Entonces Eh Tarda un poco La semana que viene Uh oh oh La semana que viene seguramente ya estará Mejor Aunque es Cuatro No sé Cuatro líneas Es pequeñita Pero igual a ella Para pronunciar Es más difícil Quizás si fuera en español Aprendería mucho más rápido Prepararé la mochila a Sofía Vestiré Y nos bajamos a A ver a mi madre Claro mi madre me ayuda muchísimo ahora para llevar a colegio Porque con Gabriel para ir y volver a la una a la tarde Es un martirio porque él no para ni un segundo ni medio Eh Y mi madre me ayuda muchísimo Aunque pobrecita mía trabaja muchísimas muchísimas horas El sábado y domingo también trabaja Eh Me dijo que la iba a llevar Ella iba a traerlo Yo solamente tengo que bajar a la parada de autobús Así que Vamos A seguirle Sofía date la vuelta Es una Así Usa Que Sraí Bu ar Según Exacto Sraí Es Lo Es Luego Es Hoy C pare 2 2 2 y 2 cuatro Un un ¿Qué? 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 ¡Vamos! Es ahora mismo, ¿eh? Lo malo de los parques, esto es de metal y se calienta al sol, es tremendo, es imposible jugar o tienes que venir por la tarde o de madrugada para poder bajar. No se ven, están viendo la tele antes de dormir un rato, ahora mamá se agucha y os contará cuentos. No, 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 no. ¿No quieres? Vale, entonces mejor os dormís, os quito la tele, os apago las luces y vais a dormir. Bueno, vale, el cuento. Pero... Puede ser en cártulas. ¡Ah, cártulas! Están antes de la luz de aquí, es color verde. No sé por qué hemos hecho así, pero compré el verde. ¿Qué? Pepe, 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 pepe. ¿Tenéis los ojos? Están cerrados. Y los niños tienen lila. Y por eso se ve como medio oscuro. Pero bueno... Gabriel... Diga Sofía, dile buenas noches a los chicos. Buenas noches. Es que yo quería decir una cosa que es muy, 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 muy interesante. ¿Qué es? Que ha ayudado a mami a recoger todo. Sí, ha hecho muy bien. Pero a veces te portas... ¿Bien? ¿A veces? Mal. ¿Por qué te portas mal? ¿Y por qué llevas la camisola al revés? ¿Qué? Está al revés. ¿El qué? No, mira, ¿es así? No. Sí. Míralo. Mira. No pasa nada. Dile, buenas noches y dale un besito. Espera. Dale un besito, aquí. ¡Suscríbete!